qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores y aquí estamos haciendo vídeo con la ffar continuando la serie de mi camino a damasco y ahora vamos a hacer los headshots me puse esta clase que tiene un poquito de control y el cargador ampliado y el láser que le da un poquito de precisión este la verdad no sé cómo me voy a funcionar y sin mira de punto rojo para para aprovechar no porque no sé no sé qué otro accesorio ponerle este le puse este que le da un poquito de alcance de daño y velocidad de balas pero la verdad este no sé qué tanto ayude porque a lo mejor si le quito ese cañón este dice estremecimiento por impacto 40 por ciento yo creo que mejor le pongo este porque luego por eso se me levanta el arma y no me cuesta trabajo bajarla este enseñarles que aquí me faltan 275 kills este ya está este ya está este ya está y me faltan 47 tiros a la cabeza entonces vamos ahora vamos a irme en 1944 a ver qué podemos rascar aquí este en el otro vídeo me sentía lagueado pero como iba como iba este ruseando y disparando a lo que se me pusiera enfrente entonces no no me importó mucho pero aquí en los tiros a la cabeza a lo mejor se importa y a lo mejor terminamos jugando en shimmy normal y éste no sé ya el teléfono creo que me está dando señales de que lo tengo que renovar me pone triste no porque no quiera cambiar el teléfono sino porque no tengo dinero para cambiarlo esto que es baja confirmada ya como se me va para arriba el arma pero el asiento me disparé al que no era me apetece matar a tiene el head glitching me cayó gordo porque trae la ligera trae la ligera sí 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 y no veo gente impresionar ok 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 hey so 7 so no mis compañeros están sacando muchas rachas no me la ganó fíjense que las primeras balas van rectas ya después se me sube el arma que me está quemando en mi airstrike me va a matar el helicóptero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy empezando a creer que ese no es bote y este los bolsitos en mochila y creo que ese nicolai no trae mochila y 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 a mí me hubiera convenido perder y y y y fíjense que parecía como si fueran todos bots porque eran tres bots y el sniper 12 y y duro menos la partida y 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 azul que es el chetado el que te mata si hubiera apuntado más abajo es el mismo nicolai de hace rato los bots no te avientan rachas los bots no te avientan los bots no te avientan los bots no te avientan ahí está tiro a la cabeza y venganza me molesta que me haga esos extraños la pantalla no te avientan no te avientan no te avientan como que le estoy agarrando la no te avientan no te avientan no te avientan no te avientan ahora salieron menos tiros a la cabeza no te avientan ese sí parecía que estaba sacando camuflajes pero no si están sacando camuflajes no saquen rachas porque te robas kills a ti mismo no te avientan no te avientan no te avientan 80 enemigos ya le iba a dar a 14 y si se me hizo mejor aquí en nos faltan nos faltan nos faltan 11 a ver si sale en esta partida uy uy pero fíjense que ya sacando los tiros a la cabeza el ya ven que me faltaban como 300 kills a este ya está empezada saben por qué los puedo ver a través del humo tiro a la cabeza tiro a la cabeza empezaron a a sacar sus rachas y se me empezó la guerra automáticamente ya ya para que me molesta ¿no? ya 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 ¡Gracias! 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 ¡ no, no lo logré! En esta partida no fíjense que en el grupo de facebook puse que ya había sacado la skin del ruin y le puse como título está hermosa no y saben que me puso este chavo una foto de su de su espectro mítico y yo eso que nada nada que ver ok slash creo que nos nos deja un saludo para slash vamos entonces a la última partida ya para terminar el vídeo porque en serio meterse en públicas y meter rachas y o sea no 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 le veo sentido no sé por qué lo hacen con qué qué les hace sentir que no no tengo no tengo idea será porque están frustrados por qué igualadas no pueden sacar las rachas que aquí sí se pueden sacar no tengo idea no tengo idea ya ni me fijé cuántas skills me faltaban de puro coraje iré y en el 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 la ¡Suscríbete! 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 Quiero tomarse para acabar rápido la partida. ¡Suscríbete! 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 no pues si me están respondiendo a la espalda no puedo tomarse nunca ya cambiamos el respawn ya está nena me había respondido en la espalda alcance a ver el mini mapa no escuché no supe ni a quién dispararle primero que me acuesto y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!